Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y los F4 de Clash Landing on You Se reunieron y posaron para una sesión de fotos de la revista HiQ El 13 de marzo la revista de moda HiCut Lanzó sus nuevas imágenes con 4 populares soldados norcoreanos Del exitoso drama Clash Landing on You Los 4 han estado recibiendo mucho amor y apoyo de los espectadores gracias a su química Muchos fanáticos también han afirmado que son los nuevos F4 Para la sesión de fotos los 4 actores lucen trajes básicos de color pastel Para dar la bienvenida a la próxima temporada de primavera Y V de BTS visita a Parcio Jun en el set de Itaewon Class V de BTS visitó el set de Itaewon Class para saludar a Parcio Jun Reportes el día 16 de marzo dicen que el integrante de BTS Visitó a su buen amigo Parcio Jun mientras él estaba filmando el drama Una fuente del drama de JTBC luego confirmó a New Sen V realizó una visita sorpresa al set Hoy para apoyar a Parcio Jun Parcio Jun y V son conocidos como buenos amigos Luego de que se conocieran por primera vez Mientras filmaban el drama Hwarang en 2016 V recientemente lanzó el tema Sweet Night para la banda sonora de Itaewon Class El cual encabezó las listas de iTunes en todo el mundo Y Mabu The Soul 7 de BTS pasa su tercera semana en el top 10 de Billboard 200 Mabu The Soul 7 de BTS continúa en lo alto de las listas de Billboard 200 En la nueva lista para la semana que finaliza el 21 de marzo El cuarto álbum completo de BTS ocupa el puesto número 8 Con 500 mil unidades de álbum equivalentes Anteriormente debutó en la lista del número 1 Antes de tomar el número 3 la siguiente semana La lista de Billboard 200 clasifica los álbumes más populares en Estados Unidos Las listas de Billboard para la semana se publicaron en su sitio web el 17 de marzo Felicidades a BTS Y Tsuyu de Twice actualiza a los fanáticos de su autocuarentena de coronavirus Tsuyu llegó a Taiwán el 3 de marzo Y se le ordenó permanecer bajo cuarentena por 14 días Según la política de cuarentena del coronavirus de las autoridades taiwanesas La estrella idol está en casa de sus padres Compartiendo fotos de deliciosas comidas con la leyenda Realmente lo disfruté No las cociné pero de todos modos Como estas una vez Espero verlos a todos pronto En noticias relacionadas Tsuyu donó 50 millones de wons 41 mil 932.62 dólares A los esfuerzos para ayudar al coronavirus en Corea del Sur Y 43 mil 147 dólares A un grupo de voluntarios chinos Y el álbum Hop World ya ha sobrepasado los 200 millones de reproducciones en Spotify Y Kmedia informa que Mod 7 ha alcanzado el octavo lugar en el gráfico de Billboard 200 Y es el top 10 por su semana consecutiva con 50 mil unidades Y el NVIDIA Idol ha superado 630 millones de visitas en YouTube Y una ARMY ordenó una camiseta de jean de fila Y la compañía envió una máscara y desinfectantes para manos La nota dice que la compañía se disculpa Por enviar el paquete con envío rápido sin previo aviso Y el artista Kildren posteó el proceso de creación del dibujo que hizo de Jimin de BTS Y este es un autógrafo de TAI en el restaurante que recomendó en Weavers He comido muy bien En Kyung Wansang Crab Sushi Gracias a su amable dueño Es la primera vez que ruego que un sitio tenga más éxito Volveré, muchas gracias, en serio Y felicidades a BTS por ganar el primer lugar hoy en SBS Inkigayo Konon Esta es la décima victoria Konon y la tercera victoria en Inkigayo Este es su tercer triple corona en programas de música Y Blake Richardson, miembro del grupo británico New Hope Club Y BTS ahora se siguen mutuamente en Twitter Y Taehyun fue a Naxxan Beach Donde hay una playa con esculturas de bronce del artista Seo Ge Kim Él recomendó un famoso restaurante de cangrejo Al parecer TAI está pasando el rato con sus amigos Y My Time de Jungkook ha superado los 200 millones de streams en Spotify Esta es la segunda canción en solitario de Mapu de Soul 7 En alcanzar esta marca después de Filter de Jimin Y BTS ganó 4 premios Felicitaciones a BTS por ganar los siguientes premios En los The Fact Music Awards 2020 Daesang, Listener's Choice, Artista del Año Y Premio a la Popularidad Y la hermana de Hyunen Kai audicionó para Waiji Algunas reconocidas agencias como Waiji llevan a cabo audiciones a nivel internacional Esto para buscar nuevos trainees Y en un futuro debutarlos como solistas o en un grupo Recientemente se dio a conocer que la hermana de uno de los integrantes de TXT Pasó la primera ronda Tomorrow For Together debutó hace un año Y Hyunen Kai a pesar de haber nacido en Hawái Tiene ascendencia coreana y logró convertirse en idol Y parece que sus sueños los contagió a sus hermanas A través de su cuenta de Facebook La academia coreana SMMA Anunció que uno de sus estudiantes Había logrado pasar la primera ronda de audiciones para Waiji Y reveló que se trata de Baejiji Su hermana menor Esta escuela es conocida por dar entrenamiento eficiente Para que sus aspirantes puedan presentarse en empresas como SM Waiji, Starship, entre otras Baejiji ha demostrado tener talento para el baile y el canto No se sabe cuáles serán sus próximas audiciones Pero según la información que circula en redes sociales Aún le falta aprobar dos rondas más Para convertirse en una trainee oficial No se sabe por qué eligió esta empresa en lugar de BidHit Baejiji podría tener mucho carisma para ser idol Pues también comparte diversos videos en TikTok al lado de su hermana Y BTS continúa con su récord de victorias gracias a ON El apoyo de ARMY ha sido fundamental para que el grupo pueda conseguir las metas Por las que se esfuerzan en cada disco Y recientemente sumaron un logro más con su sencillo principal ON A pesar de que ya terminaron con las promociones Durante la emisión del programa de Inkigayo BTS obtuvo el primer lugar Sumando así a su doceava victoria de su comeback El stream que ha realizado ARMY en plataformas como Jin y Melon Han sido fundamental para que los chicos continúen en las competencias de cada show musical Pues al estar en los primeros lugares de dichos charts BTS puede sumar más y más logros A través de redes sociales ARMY celebró la victoria de los chicos A través del hashtag Y también enviaron mensajes de felicitación y apoyo Y externaron el orgullo que sienten por verlos ganar Pues saben que hay varios comebacks a la vez Y no es fácil coronarse por tres semanas consecutivas Y B disfruta de unas divertidas vacaciones en la playa Corea del Sur sufrió algunas semanas donde la propagación se elevó con rapidez Sin embargo parece que poco a poco comienzan a normalizarse un poco las cosas Y B decidió aprovechar para tener un pequeño viaje con sus amigos A través de Weavers B compartió algunas fotos en sus mini vacaciones El idol ha estado de visita en un lugar llamado Naxcan Beach Y aunque se trata de una playa al parecer el clima no es tan cálido como se esperaba En las fotos se puede ver a Tejion vistiendo un abrigo Pero lo más divertido es que posó al lado de unas esculturas Que se encuentran en dicho lugar y también las imitó El idol también compartió algunas fotos del mar E incluso le aconsejó a ARMY visitar un restaurante cuando vayas a ese lugar Y BTS fue invitado a la campaña contra el coronavirus Algunos países han lanzado alarmas para prevenir que sus ciudadanos Viajen a lugares con un número importante de personas contagiadas Cerrando aeropuertos y otros medios de transporte Otras medidas sanitarias son usar cubrebocas y estornudar en la parte interna del brazo La Organización Mundial de la Salud se encarga de mantener el control de las enfermedades Y buscar el bienestar de los seres humanos El director general de la OMS ha pedido la ayuda de BTS Para que muestren a la población como tomar medidas contra el coronavirus El Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus Retó a los chicos de BTS a que se unieran al hashtag Save Hands Challenge Que consiste en mostrar la técnica adecuada para lavarse las manos Pero de una manera única y divertida El Dr. hizo una publicación en su cuenta de Twitter Etiquetando la cuenta oficial del grupo También otras celebridades fueron retadas a realizar este video Como Katy Perry, Julie Guru, Depika Padukone, entre otros Y ARMY arremete contra el hermano de Billie Eilish por ofender a BTS Phineas O'Connell, el hermano de la famosa cantante Billie Eilish Fue señalada por los ARMY por haber ofendido a BTS Con un comentario sobre el coronavirus en su cuenta de Twitter Mismo que ya no se encuentra disponible Pero una captura de pantalla demostró que él dijo lo siguiente Si BTS tuviera coronavirus, sus fans encontrarían la cura en menos de 24 horas El comentario de Phineas O'Connell lo puso en una delicada situación con BTS Pues los idols aseguraron que son fanáticos de su hermana Billie Eilish Incluso se mostraron emocionados el día que la conocieron en Estados Unidos Y se habló de una posible colaboración en el futuro Con más de 99 mil retweets Se tomó en cuenta la molestia de ARMY Pues consideraron inadecuada su referencia de BTS con el coronavirus Pero hay otros usuarios en Twitter Que buscan se haga menos grosería a la respuesta del fandom Pues no quieren fomentar comentarios de odio para ninguna de las partes involucradas Aunque el hermano de Billie Eilish destaca en Twitter Por ser una persona en contra de la discriminación Y un sinfín de posturas sobre las acciones de los Estados Unidos por el coronavirus Las ARMY no pudieron evitar destacar una posible parte xenófoba Sobre la broma citando a BTS y su fandom Según la información de NationRex El famoso cantante y compositor Phineas O'Connell Habría querido apaciguar la situación del coronavirus Con una broma e incluso varios usuarios en Twitter Volvieron al tema sobre la situación Si hubiese sido diferente Si el comentario sobre BTS fuera por parte de Billie Eilish ¿Y tú qué opinas sobre esta situación? Y Shindon revela el sorprendente precio de su Mac Pro personalizada Y es más de lo que piensas Shindon de Super Junior sorprendió a los espectadores Cuando reveló el precio increíble y especificaciones técnicas De su Macbook Pro personalizada Uno de los pasatiempos de Shindon es la edición de video Y se aseguró de tener una estación de trabajo que pudiera lograr fácilmente El 15 de marzo el crítico de tecnología y youtuber Shulian publicó un video con Shindon como su invitada Juntos presentaron su Macbook Pro y discutieron sus muchas características Shindon reveló que su Mac Pro personalizada está equipada con un procesador de 28 núcleos 384 GB de RAM Un SSD de 4 TB Y dos gráficos Radeon Vega Pro Y una tarjeta de post quemador El gran total la friulera cantidad de 4 millones de Wons Lo que equivale a $34,229 Solo para poner una referencia Mi procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos 32 GB de RAM Y una SSD de 120 MB Que cuesta aproximadamente $25,000 ¿Y tú qué opinas sobre este monstruo de computadora de Shindon? Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70,000 suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Por cierto, también felicidades a la ganadora Que fue Marilyn Rodríguez Que hizo este dibujo Muy pronto te estaré mandando el mod 7 Por cierto, recuerda que nos vemos el 28 de marzo En el Café Su Pet Club A las 3 PM Esto para la reunión de subs Y habrá algunos regalos de BTS El link del lugar te lo dejo en la descripción ¿Y Kim Wobin se contagió de coronavirus? Según un medio de comunicación indonesio Llamado Ituaja afirman que un miembro del staff Que se encontraba trabajando con el actor Dio positivo a esta enfermedad Y además durante una sesión de fotos Había contagiado a Wobin La agencia del actor aún no emite una declaración al respecto Ni confirma la noticia Ni tampoco la desmienten Sin embargo, muchos comentarios del país Sugieren que esta noticia Es totalmente falsa Y están utilizando la situación Para ganar popularidad ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver!